Hasta un puesto de socorros en estado grave de salud y con un impacto de arma de fuego al menos en tórax es como terminó una mujer luego de encontrarse aparentemente con su expareja sentimental La mujer y el hombre se habrían quedado de ver en algún lugar solo que al momento de entrevistarse el hombre la agredió con un arma de fuego posteriormente la subió a un vehículo a un centro a color blanco y sin mediar palabra la bajó del automotor dejándola fuera de la Cruz Verde Norte Una mujer vecina de la zona le brindó apoyo pidiendo ayuda a los médicos para que la atendieran De inmediato fue ingresada al cubículo de shock, se teme que esta pierda la vida De inmediato se dio parte al agente del Ministerio Público para solicitar mando y conducción Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco realiza ya las indagatorias